Bueno, vamos a platicar con el capitán José Alberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Capitán Aspa, pues, los saludo siempre con gusto y muchas gracias por recibir la llamada. Había quedado con nuestro auditorio de actualizarnos este viernes, 14 de octubre, sobre si se declaraban en huelga en Aeromar. Adelante, capitán. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo muy afectuoso a ti, a todo tu auditorio. Y bueno, pues, para platicarte, fueron dos días muy intensos. Estuvimos prácticamente ahí metidos en la Secretaría de Trabajo del gobierno federal, junto con la empresa, negociando, viendo la forma de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Porque hay algo bien importante que sí me gustaría señalar. Los pilotos de Aspa de México, los trabajadores de Aeromar, lo que menos queríamos era la huelga, pero lo único que queríamos era que nos hicieran valer lo que ya habíamos ganado, lo que era nuestro. Ni siquiera estábamos pidiendo un aumento salarial, nada, sino que me pagaran lo que me debían. Llegamos a un esquema, la parte patronal, la parte del empresario decía que no tienen dinero, que no nos podían pagar y todo. Totalmente que llegamos con, vaya con estiras y aflojas, con la negociación como es, a un esquema de pago para que nos retribuyera lo que es el fondo de ahorro y ciertas prestaciones que teníamos ya vencidas. Llegamos a un esquema de pago. Esto no implica, y lo quiero hacer muy claro, esto no implica que el proceso aquí haya terminado, sino que vamos a estar haciendo una revisión cada 15, 20 días, un mes, para ver cómo van los esquemas de pagos. Bueno, mientras tanto, Aeromar sigue volando, capitán. Por supuesto, con toda puntualidad y con toda seguridad por parte de los pilotos y trabajadores de Aeromar, que son sumamente profesionales y seguros. Oiga, y entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues no para mantenerse a flote, sino para ir llegando a algún acuerdo con la empresa y que no se repita el capítulo tristísimo de fraude como Interjet, por ejemplo. Mira, eso es lo importante. Tenemos que cambiar todo el sector aeronáutico, porque mira, y te lo digo ahorita, Oscar, y que quede muy claro. Quiero que voltees a ver qué está pasando con Aerolíneas Star. Quiero que voltees a ver qué está pasando con Aerolíneas Aerocalafia. Están a punto de cerrar. Algo estamos haciendo mal en el sector aeronáutico, que estamos dándole prácticamente extinción a muchas aerolíneas. Estamos mal, tenemos que cambiar de fondo. Si no cambiamos de fondo, si no transitamos con una política aeronáutica de Estado, vamos a estar viendo esta situación. No nos podemos dar como país el lujo de seguir en esa trayectoria, porque nos está llevando a la catástrofe aérea. Tenemos que hacer cambios política aeronáutica de Estado, cambios de fondo. Oiga, ¿qué otra línea mencionaba usted? TAR y Aerolíneas Aerocalafia. ¿Aero qué? Calafia es una línea pequeña, regional, que vuela ahí en la península de Baja California. Y entonces, como experto y como secretario general de este fondo, pues que antes era enorme y importantísimo, que funcionaba muy bien y que era bien administrado por ASPA, ¿cuál sería su diagnóstico y cuál sería la operación quirúrgica inmediata que hace falta, Capitán? Perdón que insista. No, claro. Mira, hace falta, se refiere a todo el sector aeronáutico, ¿verdad? O sea, a toda la industria. Pues sí, a lo que está diciendo. Sí, exacto, sí. Mira, completamente lo digo. Necesitamos hacer una reforma aeronáutica de Estado, una política aeronáutica de Estado. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué conlleva? Esto conlleva hacer cambios estructurales que le den que tener una autoridad regulatoria. Mira, porque tú recordarás que la Agencia Federal de Aviación Civil, la dirección anterior de GAC, Dirección General de Aviación Civil, es el órgano regulatorio encargado de supervisar que todas las aerolíneas tengan una capacidad administrativa, financiera, técnica. Obviamente, pues no lo están haciendo, ¿verdad? No lo están llevando a cabo su función rectora de manera correcta. Pero eso es porque no tienen las herramientas correspondientes. Eso es porque no tienen los dientes correspondientes para hacer su función de manera correcta, de manera profesional, y eso se lleva a través de una política aeronáutica de Estado. Repito, ¿por qué estamos en categoría dos? Esto es un problema cíclico, no es de la actual administración, es un problema que se viene repitiendo. Tú recordarás que en el sexenio de Felipe Calderón, hace 10, 15 años, también fuimos degradados. También fuimos degradados y regresamos a la categoría uno. ¿Pero por qué? Porque se dijo que íbamos a transitar por una política aeronáutica, una reforma de aviación, una reforma en las leyes, y no lo hicimos como Estado. Hoy nos ha costado más de 9 mil, fíjate el dato que va a dar, nos ha costado más de 9 mil 500 millones de pesos a los mexicanos estar en categoría dos. ¿Y quiénes han perdido? Pues ha perdido el público usado, ha perdido la nación, ha perdido la industria aeronáutica, porque todos esos espacios los están ocupando aerolíneas extranjeras, obviamente con la retribución económica y la derrama económica que dejan cada quien en su país. Bueno, pues entonces, ¿ve usted alguna solución al respecto? Y me imagino que tendría que ser de manera conjunta con las aerolíneas que actualmente operan en México, pues ya muy pocas, ¿no? ¿Y extranjeras y las autoridades? Por supuesto, nosotros, y lo digo abiertamente, nosotros hemos estado trabajando muy de la mano con varios sectores del legislativo, con la Secretaría de Comunicaciones, con el Subsecretario de Comunicaciones, tratando de impulsar, porque lo que les decimos con toda honestidad, Óscar, te lo digo, y que no suene petulante, un servidor, igual que yo y muchos que componen el sector aeronáutico de ASPA y de varios lados, llevamos más de 30, 35 años en la aviación. Hemos visto cambiar presidentes, partidos políticos, hemos visto cambiar secretarios de comunicaciones, subsecretarios, directores de agendas, hemos visto cambiar las direcciones generales de aeronáutica, subir por agencias federales, hemos visto cambiar, hemos visto crear aerolíneas, bajar, y aquí, ¿y quién sigue en la aviación? Nosotros. ¿Quiénes ocupan los más altos puestos en la aviación a nivel internacional? Nosotros. Y somos a los que no nos preguntan cuáles son las mejores prácticas internacionales y quieren hacer una legislación. Alguien que no conoce de aviación, pues obviamente tú te dejarías operar por un veterinario. Pues no, hombre. Sí, que nos pregunten. Nosotros estamos dispuestos a ayudar. Estamos dispuestos a ayudar. Hemos llevado, la tenemos, tenemos el texto completo de lo que se necesita en una verdadera reforma aeronáutica del Estado. Lo único que le decimos al legislativo, aquí está, llévenlo, apruébenlo, háganlo. No es en beneficio mío, no es en beneficio de nadie, es en beneficio del país. Oiga, entonces, capitán, ¿hay visos para que se resuelva de inmediato el conflicto laboral, económico, administrativo y financiero en Aeromás? Bueno, esperemos que... Voy a ser muy precavido con lo que diga. Esperemos que el gobierno federal en estos momentos tome una directriz rectora de la situación en que está viviendo Aeromás. ¿A qué me refiero? Que si la aerolínea no tiene viabilidad financiera, que sean ellos los que lo determinen. Que no sean los trabajadores los que tengamos que cerrar una aerolínea porque no tienen una capacidad financiera. Que sea directamente la parte patronal y la parte regulatoria que diga, ¿sabes qué? Esta aerolínea no puede seguir operando y la cerramos. Que sean ellos. Yo lo veo complicado, pero veo una posibilidad porque Aeromás es una línea que necesita el país. Lo digo con estas palabras. El país requiere de Aeromás porque es la única aerolínea que conecta cierto sector económico de la población. Ciertas regiones de la población. La aviación trae desarrollo económico. Eso hace la aviación. La aviación no es volar aviones y aterrizar aquí. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera... Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el capitán José Alberto Gual, secretario general de ASPA de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. En relación, pues y así quedo con el auditorio, y gracias capitán del estado que guardan el personal, pilotos de la aerolínea Aeromar con los dueños, herederos del señor Katz, de esta empresa que funcionó muy bien durante tantos años y que presenta ahora una problemática profunda en el ámbito laboral, económico, administrativo y financiero. Entonces, decía usted, van a continuar con las pláticas. ¿Cree que se pueda solucionar o enderezar momentánea o definitivamente el... Pues la aerolínea iba a decir el barco, pero bueno, es aerolínea, capitán, adelante. Sí, yo considero que tiene que llevar a cabo una cirugía mayor. Definitivamente no hay forma de que siga operando con el esquema de negocios que tiene. En eso se han comprometido. Yo ayer estuve, bueno, como te lo estaba comentando, estuve platicando durante estos últimos días con la administración, con el director general, y pues llegamos también al consenso de que tienen que hacer una reestructura en su plan operativo, en su plan comercial, en su plan financiero. Completamente ellos están hablando de que van a hacer una inyección de capital. Ellos son los que llevan las riendas del negocio. Nosotros ponemos nuestro trabajo, nuestra alma, nuestra entrega, pero ellos son los que llevan... Ellos saben cómo llevar a cabo su negocio. Ayer me comentaron, nos estuvieron comentando a lo largo de estos días, que van a hacer una reestructura completamente en muchas áreas de la empresa, y bueno, esperaríamos que así fuera. De todos modos, nosotros vamos a seguir impulsando la parte con el gobierno de que se tiene que hacer una reestructura. También en la parte regulatoria, vamos a seguir insistiendo, junto con el legislativo, junto con la Secretaría de Comunicaciones, de que tenemos que hacer una reestructura completa al sector aeronáutico, porque esto, evidentemente, si seguimos en este camino, lo digo honestamente, no hay mucha viabilidad para que se creen nuevas aerolíneas, para que la industria aérea crezca. Al contrario, se va a ir haciendo pequeña. Bueno, le escriben del auditorio, conozco porque fui parte de la empresa, Areomar requiere de una nueva inyección de capital, así dicen, multimillonaria, para cubrir todos estos pasivos que mencionabas, laboral, económico, administrativo, financiero. Bueno, ¿está bien este comentario, Capitán? Completamente lo mismo. Completamente. No le cambian ni una coma. Necesito inyección de capital, tiene que tener una reestructura en operación, una reestructura financiera. Sí, claro. Operativo. Sí, completamente. No le cambian ni una coma. Y aparte de todo, aparte de todo, falta, acompañado de eso, vamos a ponerle que necesita tener el Estado mexicano una regulación correcta. Eso es lo principal. Oscar Mario, eso es lo principal. Tú no puedes meter a más aerolíneas, no puedes crear más aerolíneas, no puedes crecer el sector aeronáutico si no tenemos el ambiente adecuado. Tenemos que cambiar de ambiente. No tenemos regulación correcta. Ese es el problema principal por el cual las aerolíneas están padeciendo, ¿no? ¿Y de quién depende, capitán? ¿De quién depende que se elabore o que se inicie con ese punto de inflexión, eh? Pues mira, tenemos que, obviamente, legislar. O sea, y depende del legislativo llevar a cabo las iniciativas y dotar de autonomía de gestión a la Dirección General de Aeronáutica Civil, bueno, a la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, requieren, requerimos dotar al personal completamente capacitado que tenga, que haga servicio como de carrera dentro de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, porque así es la aviación en el mundo. Nosotros participamos y tenemos puestos en la, te lo digo honestamente, y otra vez sin sonar petulante, pero somos, hemos ocupado las más altas direcciones de agencias internacionales, de aviación, los mexicanos, nos deberíamos de sentir orgullosos, y en nuestro país es donde no nos, donde nuestras palabras no hacen ecos, vamos, cambiamos legislaciones, ayudamos a hacer la aviación en el mundo, y en nuestro país no nos hacen caso, eso tiene que cambiar, hago un atento, pero muy respetuoso llamado al legislativo, hemos estado trabajando, tengo dos, tengo ahí un, un diputado con el que estamos trabajando, dos diputados con los que estamos trabajando, muy cercanos, muy cercanos, esperemos que, que estas reformas que estamos llevando, que las impulsen, las lleven, y que se vuelvan ley, y que sea, y que tengamos una industria aeronáutica, digna de los mexicanos, completamente digna de los mexicanos, no ocurrencias, lo digo honestamente, no ocurrencias, porque así se ha manejado la aviación, por ocurrencias. Oiga, rápidamente, para y concluyeron, tenemos unos tres minutitos, le preguntan, ¿cómo está compuesta la flota de Aeromar? Mira, actualmente la flota de Aeromar, cuenta con muy pocos aviones, cuenta con, siete aeronaves, se encuentran cinco operando, y tenemos, todavía, cerca de, setecientos, ochocientos, trabajadores activos. ¿Siete aeronaves nada más? Siete aeronaves nada más. ¿Cinco operando? ¿Cinco operando? Sí. ¿Y con estas cinco alcanzan a cubrir todas las rutas, o han recortado? Obviamente, nos han recortado, en términos de aviones, se tiene que recortar ciertos sectores, y, este, ciertas rutas, han recortado rutas, que es un todo, Oscar, es un todo, la aviación es un ente vivo, como, como el país está degradado en categoría dos, las aerolíneas grandes, otras como, Aeroméxico, Viva Aerobús, Polares, no pueden estar volando al extranjero, no pueden abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos, tienen que ocupar más el mercado doméstico, saturan el mercado doméstico, aerolíneas pequeñas, como las que ya te mencioné, que empiezan a perder ciertos espacios, ¿por qué? Porque están saturándose las otras aerolíneas en espacios, o en nichos de negocio, en aeropuertos, en conectividad, donde anteriormente nada más iba a Aeromar, pues ahorita, como estas aviones no pueden ir a Estados Unidos, pues empiezan a operar estas rutas, y por eso no podemos convivir de manera ordenada, todo el sector aeronáutico. Tenemos cinco aeronaves, dos en mantenimiento, y esperemos, por eso te digo, que tiene que tener una reestructura completamente económica, financiera y operativa a la aerolínea. Le dicen, oiga, capitán, los aviones de Aeromar, ya son, así dicen, ya son muy viejos, tienen muchas horas de vuelo, ¿siguen siendo seguros? Completamente seguros, y lo digo honesto, con todo orgullo, tenemos a los pilotos, que vuelan este avión, el ATR, más seguros, y con más experiencia en el mundo, y no lo estoy diciendo de manera aventurada, lo estoy diciendo con prueba, tenemos los aviones, los pilotos más seguros que vuelan el ATR, la aerolínea más antigua en México, y es de las pocas aerolíneas que no tienen un, un solo accidente en su historia. ¿Cuántos años lleva operando? 35 años en unos días. Bien, capitán, bueno, pues, no está fácil, ¿no? La solución, repito, porque requiere mucho en el tema laboral, económico, administrativo, financiero, y operativo, pero, pues, si nos permite, pues, seguir, seguir pendientes, porque, pues, siguen teniendo sus rutas, su clientela, y, pues, también sigue siendo una opción, sobre todo, destinos a los que no llega ninguna otra aerolínea en este, en este país. ¿Cuál sería su reflexión final? Tenemos un minuto, capitán. Mi reflexión final es que México requiere una política aeronáutica del Estado. México requiere una aerolínea como Aeromar que tenga conectividad en ciertas áreas que solamente ellos lo pueden hacer, que puede impulsar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que podría impulsar ciertos aeropuertos que nada más conecta como el Istmo de Tehuantepec, como la parte del sureste o la parte del norte, noreste del país, en la cual nada más podrían operar un líneas como Aeromar. Tenemos que echarle un ojo a nuestra política aeronáutica del Estado y darle certidumbre, porque si la aviación crece... Sigue en la conversación con...